3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y último, muevo lo bueno, mirá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Sí? ¿Se están divirtiendo gente? Seguro que sí Miren, el último, muevo lo bueno Para un lado y para otro Y como decíamos, me toco ¿Sí? Para hacerlo virtual No, lo virtual es esto, el vivo El baile de bachata virtual ¿Sí? ¿Vamos todos juntos? ¿Se animan a hacerlo con música? Sí, dijeron, bueno Vamos entonces Vamos con música, todo, desde el principio al final Y después vamos a hacer algunos pasitos intermedios Para los que ya bailan, para los que ya tienen una base Largamos entonces con música Soy el mismo Ese que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana Y te contaba sus sueños de niño Soy el mismo Quien te prestaba su oído Nos vamos con música entonces Otra vez Se va Sí, 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 en su casa bailando A ver Yo lo voy a hacer ahora de frente No lo veo, pero lo hacemos de frente Esto se va a repetir la próxima semana Para que ustedes puedan preguntar ¿Bien? Siempre en Cultura Lomas Seguimos, seguimos Con música Pase Todo, ¿eh? Vamos, que sale Seguimos Seguimos bailando Soy aquel El mismo El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Para las chicas Ha podido Para las chicas Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Por estar contigo Por estar contigo Cultura Lomas Contigo ¿Están bailando, gente? Espero que la estén pasando bien, ¿eh? Bueno, a ver ¿Se van sumando al vivo? Compartan Difundan Etiqueten Esto es para que todos bailemos Y entre todos Nos acompañamos A bailar bachata Bueno ¿Saben qué? Les voy a presentar ahora ¿Tenemos un videito por ahí? Me parece que sí Bueno Les vamos a presentar un video Para los que ya bailan Para los que ya tienen una base De bachata Y esto lo hizo un amigo La dirección bajo Claudio Temón Y este video Participan Varias personas Me incluyo Y la idea es que Todos estos pasitos que ustedes van a ver ahora Que son un poquito más de intermedio avanzado Ustedes los puedan practicar con tiempo Porque la semana que viene Esto se repite Se sube A la misma plataforma Por la cual estamos transmitiendo en vivo Cultura Lomas ¿Sí? Y ustedes van a poder repasar Y practicar O sea, cada vez que ustedes vean estos pasos Ustedes pueden entrar a la página Cultura Lomas Y lo practican Pero lo original de esto ¿Saben qué? Es que participaron no solamente bailarines profesionales Sino que también colegas Profes que dan clases Y también Personas que no son bailadores No son bailarines Y seis Alumnos Personas que bailan Todo el que se quiera acopar Esto es para que todos lo participen Y ustedes Cuando nos volvamos a ver Entre todos Lo podamos hacer No sé En Plaza Grigera En la Plaza de Lomas ¿Sí? Entre todos, por ejemplo Podemos hacer esto Pero bueno Sin más que hablar Vamos a presentar El Challenge de Bachata Vamos a querernos Yo invito Tu grupo Extra No puedo negar Extrañándote Ay, yo me siento solo Y pensando en ti A veces me sonrojo Ay, morena linda De ti, quiéreme Quéreme un poquito Como yo te quiero Te invito a querernos Aunque nos amemos Y sin que les sueño Indigar amor Pero estoy cansado De perder por el temor Quéreme un poquito Como yo te quiero Te invito a querernos Aunque nos amemos Y sin que les sueño Indigar amor Pero es que te amo Y tengo rojo el corazón Bájate con algo extra I know you like it Que te amo Y sin que les sueño Que te amo Y sin que les sueño Y sin que les sueño Y sin que les sueño Bueno gente, espero que les haya gustado ¿Lo vieron? Bueno, les va a parecer Algunos que son pasitos medio complicados Pero como les decía, acá participaron Profes, bailarines profesionales Bailadores, los que bailamos en la plaza DJs, alumnos Amigos, así que Ustedes también se tienen que animar y participar Pero vamos ahora con salsa Porque también dijimos que vamos a bailar salsa No se me vayan, recién esto comienza Vamos entonces con salsa Pasos básicos de salsa Miren, es muy sencillo, vamos a ir con el pie izquierdo Hacia adelante Junto y derecho atrás Lo voy a hacer de espalda a ustedes Perdón que les de la espalda Y vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Muy difícil, no, yo sé que a ustedes les sale Vamos, vamos ahora con el segundo paso básico Este es como Zumba, ¿vieron? Pero ahí en el lugar, mirá 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos, que genialidad Cultura Lomas De poder transmitir en vivo Para que ustedes puedan bailar ahora en sus casas Vamos, no aflojen Dije, recién comienza Tercer paso básico Apertura Lo voy a hacer de frente para que vean el movimiento de los hombros Abro a la izquierda Junto a la derecha 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Abre hombro Con el pie que corresponde al que estoy abriendo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Vamos con el primero Era el básico Le voy a llamar cuarta ¿Sí? Porque yo bailo salsa de cuarta O sea Hacemos el básico ¿Sí? Ahora El segundo era arriba Doble apertura 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Y el tercero era rumba Abro Abro Pequeña inclinación ¿Sí? Semiflexiono las rodillas Y voy acá como un Ahí ¿Sí? Ahora vamos con el Cuarto paso básico Salsa Le vamos a poner Salsa Croso Y estilo brazo La chica acá Mirá La chica ahí con los brazos Y los hombres no Los hombres ahí No, mentira Los hombres mueven un poquito Hombros ¿Sí? Y ahora Vamos a hacer Un giro Pero atención El giro es un poquito complicado ¿Sí? La mayoría que hace Cuando va a girar Va hacia adelante Y gira Trasladándose No No me voy a trasladar Si ustedes lo pueden ver bien Voy con el izquierdo Y vuelvo Con el izquierdo Esto me va a permitir Después ir con el derecho atrás En el 5, 6, 7 ¿Sí? Repetimos Así ustedes me acompañan ¿Sí? Anímense Vamos, cuidado No se me callan Vamos entonces Giro Un, dos, tres 5, 6, 7 1, 2, 3 Giro Las chicas Arriba los brazos Me acaricio ¿Sí? Las chicas los brazos Miren Hacen Hola Acá estoy yo Esto es para vos Corona No, no Mentira Vamos entonces Otra vez Giro Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Vamos entonces Repetimos todo Repasamos Teníamos cuarta El primero Teníamos el segundo Que es el arriba Teníamos el tercero Rumba Y teníamos el cuarto Salsa En salsa me puedo desplazar ¿Sí? Y ahora Volvemos a cuarta ¿Para qué? Para hacer el giro ¿Sí? Los hombres en el giro Pueden hacer acá Más varonil ¿Sí? Porque si no Ya se me están sentando Los hombres No, no Vamos todos Gente, familia A bailar salsa ¿Sí? Después tenemos Suce ¿Sí? Tenemos cross Pero bueno No los voy a llenar De información La idea es que la pasemos bien Que bailemos en familia Que bailemos en familia Y como decíamos La genialidad de Cultura Lomas Para que vos bailes en tu casa ¿Sí? Vamos a divertirnos con salsa Ahora a este ritmo tan alegre Y con música Vamos a hacer todo lo mismo que hicimos ¿Sí? Arrancamos como si fuera un recital Pase Pase Puedo mover hombros Puedo mover hombro Puedo ir hacia la derecha Los sonidos La música Que está bien Sobre la excepción Los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Y lo que estamos solos También se puede tocar Vamos con el segundo paso básico Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Cruzando Cruzando atrás Vamos, no aflojen Seguimos, seguimos bailando Esto es salsa Porque la cuarentena Valió la pena Cuando nos juntemos A bailar todos En la Plaza de Lomas Con cultura Lomas Vamos a seguir bailando Olvídate Cuarta Nos vamos con un giro Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Ah, uno, uno, perdón Era uno, no doble Bueno, que quiere doble Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Cruzando Me desplazo Me desplazo Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Porigua Salsa Giro Ya me desplazo Camilo Te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Te amo, Lola Giro doble Uno por detrás Seguimos Pero suavecito ahí Suavecito Meneando, meneando, mirá Esto es de salsatón ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos, así One, two Oh Susi Las chicas hacen esto Las chicas se tocan, se acarician Sí, es pena El hombre no El hombre llega Pase Giro Bueno, señores y señores Que ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Bueno, aplauso para ustedes, gente Fuerte el aplauso Desde Cultura Lomas para ustedes Y ya saben Siempre vamos a estar bailando Ahora nos toca bailar en casa Quedate en casa Y seguimos Mañana Con más programación Cultura Lomas Para llevarte alegría Ánimo Diversión Que valga la pena Como dijo Marantoni Valió la pena La cuarentena Quedate en casa Bailá Nos estamos viendo, gente Ponle sabor Salsa y bachata Lomas Diversos Diversos Gracias. Gracias.